muy buenas a todos bienvenidos al canal bueno pues ya llevamos un par de días con los entrenamientos ya el viernes ya pude salir de casa ya me hice mi test y negativo una cosa que digo el test me lo hice pagando yo porque no te hacen ningún test por la seguridad social por lo menos aquí te dicen que está tantos días en casa y cuando tú te encuentres bien tres días seguidos pasando el tiempo que te han dicho ya puedes salir a la calle o sea que habrá gente que salga que todavía está bien y otros que no están bien porque como no te hacen una prueba pues no se sabe yo me hice la prueba por mi cuenta aproveché que tenía que ir a llevar a mi mujer a que se lo hiciera ella también y me la hice yo de pago la mía ella por la seguridad social y ya nos vamos al gimnasio vamos hoy domingo a darle caña a las patas a darle caña relativamente relativamente porque el cuerpo todavía no está en condiciones para ello ni mucho menos lo primero que note el viernes cuando fui a entrenar me fui a hacer pecho y me fui a hacer un poquito de bice no veas tú te cuesta la vida empecé haciendo un precio inclinado calentando bien con mancuernas fui subiendo de peso hasta coger las mancuernas de 40 kilos y las cuales las mancuernas de 40 kilos parecía que besaban 60 kilos por lo menos vale yo estoy acostumbrado como acostumbrados con las de 50 kilos hace un mes he hecho 25 repeticiones y con las de 40 hice 10 repeticiones y se me iba la vida en ello madre mía de mi vida me costó un montón me costó un montón bueno seguidamente me fui a hacer un poquito de press banca pero banca pero banca que he estado tirando yo hasta enero haciendo repeticiones con 190 kilos 190 195 kilos con 15 kilos a cada lado y ahora lo que os digo es 15 kilos a cada lado después de haber hecho el ejercicio de pre inclinado con mancuernas hacía 15 20 repeticiones y no podía más no podía más sabéis lo que pasa con el coronavirus ataca a los pulmones la capacidad pulmonar vale entonces no es que pierdas fuerza es que no tienes ese oxígeno en el cuerpo tú no tienes esa capacidad pulmonar que tenías antes y tú no generas la misma fuerza que genera antes y eso lleva un tiempo recuperarse mi entrenador mi preparador también ha pasado por ello también ha pasado por ello y la primera indicación que me ha dado es hacer cardio todos los días todos los días tengo que hacer 45 o 50 minutos minutos de líptica que es lo que tengo en casa una líptica para volver a recuperar la capacidad pulmonar y sin paciencia mucha paciencia vale ahora voy a darle un poquito de caña a las patas a las piernas y vamos a ver entre lo que sale es todo ahora mismo un mar de dudas no puedes ir diciendo y sobre todo lo que más seguro lo que más seguro decir hostias que me canso muy rápido no puedo con el peso paciencia ahora paciencia habrá gente que se recupere más rápido y habrá gente que se recupere que tarde más tiempo en volver a su estado asustado anterior vale esto esto es así y ya os digo no es una gripe normal y corriente como dicen algunos que ojo que yo también lo había pensado en tiempos pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver hay gente ayer me enteré de una persona muy conocida mía un atleta grande fuerte de estos de 115 120 kilos y el hombre no ha podido superarlo o sea que fijaros si esto es si esto es jodido hay personas que lo pasan como yo por ejemplo que tenía la suerte de pasarlo más o menos sin ningún problema aparte poco de cansancio perdida apetito perder el gusto y el olfato que eso todavía no lo ha recuperado pero son daños menores vale pero hay gente que sí que no lo ha pasado fatal que le ha afectado muchísimo a los pulmones y han perdido la vida o sea que no es ninguna ninguna tontería vale bueno ya os digo domingo hoy va a aprovechar que domingo vaya a hacer piernas porque como aquí en andalucía por lo menos en málaga donde yo vivo los gimnasios están cerrados interiormente solamente están abiertos los que tienen zona exterior vale pues voy a aprovechar que hoy es domingo y está el día bueno porque mañana lunes y martes me parece que daba agua y como esté lloviendo pues en el gimnasio no te vas a mojar ahí sabes o sea que vamos a ver qué entrenamiento sale a ver si puedo grabar algo y os lo enseño será una puta mierda porque tengo menos fuerza que una vieja ahora mismo pero bueno que lo vamos a hacer venga al lío ah 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 pues día buenísimo que hace aquí está la buenorra del gimnasio vamos a darle un poquito a las patas Necesito que me suban los suscriptores en el canal de YouTube. ¿Cuándo vamos a entrenar piernas? Cuando quieras. Un entreno de esos buenos de piernas que tú haces. Claro. ¿Verdad? Cuando quieras. Pues venga, lo vamos a programar. A darle fuerte. Bueno, hemos empezado por aductor. He empezado por aductor porque es un músculo que me falla a mí bastante y me han mandado pues un par de veces a la semana aductor. Siempre el principio de los entrenamientos de pierna. ¿Vale? Súper importante. Un músculo que va a hacer que se te vea la pierna muchísimo más grande de lo que es. Al posar y doblar un poquito, girar un poquito la pierna, se va a abrir más y va a parecer bastante más grande. Una buena pierna sin un aductor en condiciones pues no dice mucho. Va a parecer mucho más pequeña. Así que, aductor cada vez que he empezado los días de pierna. Después ya me vengo aquí a extensiones en esta máquina unilateral que es cojonuda. Y aquí caliento bien antes de irme a la prensa o la jaca. Ya veremos a ver a dónde vamos. ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Raps like a heart attack. Fast, fatal, heart impact. Past, painful scars. In fact, I blast tasteful bonds and packs. I back up my actions. In fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me so peace out. Remember you just creeped out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I just don't do it forever. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. Y'all? Y'all... Y'all? 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 Joder, se me ha ido el aliento en esta última Pero muy contento, la verdad Porque, quieras o no, la he hecho bastante mejor Bueno, vámonos a esta prensa unilateral La prensa unilateral o cualquier máquina unilateral Va a hacer que trabajemos de forma individual cada músculo O sea que el empuje va a ser mucho mayor Porque no vamos a empujar a la vez Sino indiferentemente con cada músculo Y eso va a hacer que si en alguno tenemos alguna deficiencia Pues se va a ir corrigiendo, ¿vale? Si algún músculo va un poquito más rezagado Se va a ir equilibrando Vamos a darle caña aquí Recupero el aliento Y a la prensa ¡Suscríbete! 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 una intensidad más grande al entrenamiento, llegar ya lo que es al fallo, aproximarnos o en fin, un estímulo bastante mayor. Pues a desayunar, porque me he venido con un cafelito y un batido de proteínas que me he tomado nada más llegar al gimnasio, todavía el apetito anda medio regular, cada vez un poquillo mejor, pero todavía no tengo ese apetito que tenía antes para las comidas, o sea que ahora a desayunar estoy haciendo unas cuatro comidas al día, no hago más, cuatro comidas al día. Y eso es otra cosa que hay que mejorar también, hay que meter otra más. Y ya seguir la dieta pues como me la tenían establecida, para seguir con la preparación. Vamos a desayunar y vamos a seguir el día como va, que hace un día estupendo. Esta tarde voy a intentar hacer un poquito de cardio, mis 45 minutos de cardio, y poquito a poquito se va a ir apretando el cuerpo y mejorando, ¿vale? Venga, señores, a todos los que estéis pasando por la misma situación en la que he estado yo, paciencia, paciencia y mucho ánimo que el cuerpo se recupera rápido, el cuerpo se recupera rápido y con ganas e ilusión se va consiguiendo todo, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos. Sabéis que me podéis seguir en Instagram como Iker Pedro, y ahí a diario coloco todas mis historias de comidas, entrenos, charlas o lo que se me vaya ocurriendo. Venga, un saludo a todos.